Música Muy buenas tardes mis amigos de Clima Extremo Noticias Mi deber es informar, no alarmar de lo que está pasando en diferentes partes del mundo Con relación a los desastres naturales Pero estamos viviendo una emergencia climática Y se espera que en los próximos años la emergencia climática sea más extrema Y los desastres naturales no paran en el mundo En este último día se ha reportado deslizamiento de tierra, inundaciones, tormentas con fuertes vientos En varias provincias de Bangladesh y en el continente asiático Más de 18.000 personas son evacuadas de los lugares de alto riesgo Hasta el momento reportan 4 personas desaparecidas Sin más que decirlo dejamos con estas imágenes Música 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 Música